Cuando conmigo mami chocas 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 Y te mueres en la boca mami chocas 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 Te pones de espalda y me chocas Te pones de espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te coma eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu palca bajan gotas El calor nuestro foco y nuestras partes que rosan Las palabras provocan a seguir a sus bandas de como estás mirando mi chocas Gracias por ver el video.